El mayor error lo comete quien no hace nada porque solo podría hacer un poco. Recacciona. ¿Por qué actuar? Porque muchas personas unidas pueden lograr un gran cambio. Catrina. En el 2005, el huracán Catrina asoló la costa este de Estados Unidos, dejando más de 1.800 muertos y siendo el huracán que más daños materiales ha causado en la historia de Estados Unidos. Al enterarse de la noticia, más de un millón de voluntarios dejaron de lado sus planes y vacaciones para desplazarse hasta allí, colaborando en la reconstrucción e incluso quedándose largas temporadas dando apoyo a los afectados. Somalia. Debido a la hambruna que azotó Somalia en 2011, 500.000 personas se trasladaron a Dadaab en Kenia para recibir refugio. Además de las organizaciones internacionales que prestaron su ayuda, numerosos voluntarios colaboraron tanto en el terreno como a través de donaciones o enviando bienes necesarios para la supervivencia de los refugiados en el campamento. Sudeste asiático. En diciembre de 2004, un gran tsunami devastó parte del sudeste asiático produciendo más de 150.000 muertes. Debido a ello, numerosos viajeros que se encontraban en los alrededores acudieron a colaborar mano a mano con los voluntarios locales, improvisando clínicas, construyendo hogares o aportando sus conocimientos. Sin embargo, no hace falta irse al otro lado del mundo para participar. A través de diferentes organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que recibe el 92% de los ingresos de fondos privados o comunidades que han surgido en internet para promover cambios, por ejemplo, Abad, que ya cuenta con 24 millones de miembros a nivel mundial, tú también puedes actuar y lograr que las cosas cambien. Mira a tu alrededor. Seguro que encuentras oportunidades para ayudar a mejorar las cosas. Un mundo diferente no se puede lograr con personas indiferentes. Parte Arche Cogarayada. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil